El amor sigue siendo el sentimiento más fuerte en la familia de estos protagoncitas de telenovelas. Los años han pasado y han estabilizado la relación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez. La actriz y empresaria mexicana publicó una fotografía en la que presume cómo terminó la noche de Navidad junto a su amado, el actor y productor de origen cubano. La pareja se ha convertido, en los últimos años, en una de las más estables, y aunque muchos siguen preguntando cuándo contraerán nupcias o si pronto vendrá otro bebé a la familia, ellos se mantienen firmes y afirman que de momento son y siguen siendo una familia totalmente unida, que no sigue las convenciones sociales. Ambos han demostrado que para ellos lo más importante es el amor y la estabilidad de sus hijos quienes han crecido a través de la mirada pública como niños felices y siempre junto a sus padres. ¡Gracias!